Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes amigos del Ritual, aquí estamos una semana más con toda la información de la NFL, semana número 9, muchas cosas que destacar, pero antes que nada, buenos días, tardes o noches muchachos, Lalo Ruiz, Gabriel Martínez, Pablo de Rubens, que les habla, ¿cómo están señores, todo bien? Muy bien, todo muy bien, sigo sin entender cómo hay gente que no le puede gustar la NFL y estaremos abordando ese tema un poco más adelante. Esta semana nos regaló lo poco probable, lo imposible y la clara muestra de que un equipo no quería a su entrenador. Hablaremos acerca de un hombre que cambia de equipo, no entrenó una sola vez con los vikingos y gana. La historia de los Texans con CJ Sprout, que es una locura, mejor que Mahomes, y sin pateador. Hay muchas cosas que platicar, estamos muy bien, estamos contentos. Lo más importante es que bueno que estás bien, Lali Torres, nos damos gusto, ¿verdad? Con el dedo mucho, pero no se fijen. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo, Lalo? Muy bien, muchas gracias. Pues contento de que tenemos hoy una edición especial del podcast de Ritual NFL, de mitad de temporada. Me costó trabajo elegir a los candidatos a llegar al Super Bowl. Va un poco de la mano de lo que dice Lalo, como que en estas últimas semanas se ha vuelto muy impredecible lo que pasa dentro de la cancha y bueno, ya estaremos analizando. Bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos oficialmente con tres de los partidos más destacados y vamos a ir por partes, ¿no? Evidentemente fueron los que más emoción levantaron entre los aficionados y que resultaron tener unos marcadores que están para reflexión. Vamos a arrancar con el primer partido del día domingo, si les parece, esta primera edición en Frankfurt, un partido internacional en donde Alemania fue testigo de dos grandes equipos que me parece que hoy por hoy son contendientes a la conferencia americana. Por un lado, los Delfines de Miami, por el otro, los Chiefs de Kansas City. Un partido que se definió hasta prácticamente la recta final del encuentro, donde todavía los Dolphins estaban en posibilidades de pelear, aunque la defensiva de Kansas City se fajó. Para mí, lo hemos dicho desde hace las últimas dos semanas, para mí, la mejor defensiva de la conferencia americana son los Chiefs de Kansas City. ¿Ustedes cómo vieron este partido? Más allá, obviamente, de la organización, de esta dinámica importante que han generado en partidos internacionales y con estrategias bien distintas, ¿no? Porque un equipo llegó con mayor cantidad de días para aclimatarse, otro llegó prácticamente directo, evitando, obviamente, el jet lag, el cambio de horario. ¿Cómo vieron el desempeño de los dos equipos dentro del emparrillado? Estuvo divertidísimo ver la primera edición de esta serie internacional en Frankfurt por muchas cosas. Primero, fue el reencuentro de Tariq Hill con sus excompañeros. Desde ahí era morboso, la verdad. ¿Cómo iban a recibir a este hombre, que ya rebasó las millardas? Igual que J. Brown, ahorita llegamos a ese punto. ¿Cómo lo recibe el coach Reed? Ok, bien. Ya se reencontraron, así que bonito. El partido. Ay, Dios mío. La defensa que trae Kansas City. Y lo, pues no inoperante, pero sí lo frustrante en algunas series ofensivas. Cuando pensamos en Kansas City, por default piensas en una ofensiva explosiva. En esta ocasión, quien saca las papas del fuego de la defensa, como hace una semana, como hace dos semanas. Cuando empiece a caminar, como históricamente lo ha hecho la ofensiva de Kansas City, que es en el cierre de temporada regular. Agárrense si la defensa sigue con este nivel, porque serán imparables. Imparables. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la única cosa que les pongo ahí. La otra fue ver a un Tyreek Hill limitado, limitadísimo por una gran defensa. Y un partido que estuvo interesante del inicio al fin. Entonces yo con eso me quedo. Muy bien, Gabo. ¿Qué pasó con los delfines de Miami? Pues perdieron otra vez en contra de uno de los mejores equipos del campeonato. Van, ya son las Águilas de Filadelfia, los de Buffalo Bills. ¿Y quién es el otro equipo contra el que perdió Miami que está entre los candidatos? ¿Cansa, no? ¿Y quién es el otro equipo contra el que perdió Miami que está entre los candidatos al título? ¿Y quién es el otro equipo contra el que perdió Miami que está entre los candidatos al título? Entonces, pues la verdad es que el equipo preocupa el hecho de que no responden estos partidos que son en contra de los candidatos al título. Y fue limitadísimo por esa primera mitad en donde no anotó ningún punto. Llegó a este partido promediando 20 puntos en las primeras mitades. Era el equipo de toda la NFL que más anotaba en los primeros tiempos. Y lo hizo muy bien la defensa de Kansas City, como bien menciona Lalo. Y también me parece que hay que destacar lo que hizo Patrick Mahomes. Porque también Miami limitó muchísimo a Travis Kelsey y encontró a ocho receptores distintos a lo largo del partido. Es un coreback que no es cuadrado, que se sabe readaptar cuando sus mejores armas no están disponibles. Y eso es para mí la clave del triunfo de Kansas City. Bueno, y Kansas City confirmando que gana dentro del territorio estadounidense y fuera del territorio estadounidense. Me parece que sí hay un tema de reflexión bien importante, sobre todo para los Miami Dolphins, que pierden estos partidos importantes. Que es un equipo con bagaje, ves el roster, ves la mística, ves la dinámica que tiene el equipo. Y van por buen camino. Es un proyecto que me parece que ha entregado buenos dividendos. Pero si no puedes ganarle a los favoritos de la conferencia, olvídate tú. Estás completamente fuera de estos puestos para tratar de buscar. Tienen que corregir algunas cosas de cara a la recta final. Y ahí ver si todavía los delfines de Miami tendrán posibilidades. Pero al final de cuentas, una victoria de los Chiefs de Kansas City importantísima para ponerse en el primer lugar o consolidar ese primer lugar de la conferencia americana. Vamos a hablar de tus seguidas de Filadelfia, Lalo Ruiz. Ya que querías meter a AJ Brown ahí en el tema, no sé cómo lo hiciste, pero siempre lo haces, hermano. Un partido ante los Cowboys que me parece que tiene muchas reflexiones. Yo tengo mi punto de vista, pero antes que nada quiero escucharlos a ustedes sobre lo que ocurrió en este duelo de las 3 de la tarde y cuál fue el desenlace final. Fue un duelo muy sufrido por dos cosas. Filadelfia debe entender que lo más preocupante no es la lesión ni la operación de su ala cerrada, porque se confirma hoy ya lo operaron. No es que el estado de salud de Jalen Hurts ahorita no es el óptimo. Es preocupante, pero no es lo principal. Lo primero que debe tener cuidado, y esto aplica también para Patrick Mahomes, es cuidar el ovoide. Patrick Mahomes, en el partido de Frankfurt, perdió inexplicablemente el ovoide. Ok, lo ha hecho continuamente a lo largo de esta temporada y eso es preocupante. Filadelfia, específicamente la ofensiva, debe aprender a cuidar el maldito ovoide. Las entregas son, hoy tuvimos suerte contra los vaqueros porque los vaqueros no quisieron ganar. Los vaqueros hoy están tristes, hoy están desolados por esta derrota, pero deberían estar contentos porque compitieron quizás contra uno de los dos mejores equipos de toda la nacional en 25 segundos al final, por poco y sacan el partido. Yo no entiendo lo que dices, pero es un duelo divisional. Yo no pienso que lo vean como, ay, le ganamos al partido. Perdimos un duelo divisional y eso es costosísimo. Mira, la gran noticia para Filadelfia es que ahora tiene una ventaja monumental en el criterio de desempate y sobre todo en las aspiraciones para ser, no solamente en el este de la nacional, sino para optar por el primer lugar de sembrado en la conferencia nacional. Esto es extraordinario. Segundo, tu defensa está respondiendo hasta ciertos puntos. ¿Por qué? Es imposible que te marquen en el último cuarto, sin tiempos fuera, offsides, que te marquen roughing the passer, que tengas una interferencia defensiva. Y todo lo que no marcaron, Lalo, perdón que te lo ponga en la mesa, pero los referees tuvieron una actuación más que cuestionable el fin de semana con varios llamados que no se hicieron dentro del campo. Eso no es culpa de Filadelfia. No, no. Y no termina siendo la razón por la cual pierden los oficiales. Pero sí es escandaloso. Me parece que sí hay que reflexionar. Y también para todos aquellos que dicen, no, es que Dak Prescott, no es posible que no nos ponga a competir. Ayer Prescott se equivocó una sola vez y se equivoca pisando el sideline porque ahí hubiera cambiado todo el partido. Los vaqueros honestamente llegaban como la víctima a este encuentro y salieron con la derrota, pero con una muy buena carta de presentación. Sin duda, Filadelfia tendrá mucho que reflexionar. Sí, yo creo que este partido está marcado por los momentos clave del partido porque si nos fijamos en las estadísticas, Dak Prescott fue mejor que Jalen Hurts y cada pieza clave de los Cowboys fue mejor que la contraparte de los Eagles. No, entonces, ¿por qué perdieron? Porque Filadelfia aprovechó los momentos clave del partido para ser contundente. Y esa acción que menciona Lalo, que me parece que es de una conversión de dos puntos en donde Dak Prescott pisa fuera del campo antes de entrar a la línea de gol, eso hubiera cambiado totalmente el partido. A veces nos olvidamos de que el fútbol americano se define por centímetros o se define por un pelito. Y aquí, pues al momento de definir esas jugadas, pues el partido se terminó inclinando en favor de las Águilas. A ver, yo me quedo con el tema del discurso que ya está muy desgastado de, ah, Dak Prescott nunca hace nada bien. Yo me quedo contigo, Lalo. Para mí fue el jugador del partido, ¿eh? O sea, más allá del resultado final, el señor se cargó el equipo al hombro, ejecutó de gran manera. A ver, también nadie es perfecto y de repente hay cositas que durante el transcurso y el desarrollo del partido se llegan a descontrolar. Pero para mí hoy por hoy, Dak demostró que sí tiene esta importancia en ciertos duelos. De repente en el prime time me parece que tiene algunas cuestiones de decisiones. Pero ayer no fue ni cerca el factor por el cual Dallas terminó por perder. Para mí sí los llamados dentro del campo, que no son pretexto, pero sí hay que reflexionar sobre lo que está pasando con los referees, que ya no es historia nueva, evidentemente. Ya llevamos mucho tiempo con estas cuestiones. Pero sí hubo un par de llamados que fueron cruciales y que terminaron teniendo un impacto inmediato en el partido y en el desenlace y en el marcador. Pero bueno, más allá de eso, me parece que si Philadelphia sigue consolidando como el gran favorito de la conferencia nacional y Dallas, que si empieza a cerrar y empieza a tener este alto nivel competitivo, me parece que va a llegar a incomodar a varios de los equipos si es que logra llegar a instancias de play-offs. La buena noticia para Dallas es que su calendario, lo que les resta para la temporada regular, es facilísimo. En menos de un mes van a tener otra vez el duelo contra las Águilas de Philadelphia. La rudeza del calendario de Philadelphia es otra cosa. Pero, en fin, así pasa. Pero siendo mejor equipo también. Entonces tienen que demostrar que al final pueden librar estas cosas. Ahora, esa última serie ofensiva de Dallas, en donde tienes un primer gol y terminas 30 yardas atrás. Pero es que también ve la defensiva que tienes enfrente. O sea, los nombres que tiene Philadelphia. Bueno, si aspiras a ser un candidato al Super Bowl, tendrías que... Digamos que van en el camino, ¿no? Están un peldaño abajo. Hacer algo más en ese tipo de jugadas, no terminar 30 yardas lejos de la zona de dotación. Yo lo único que cuestionaría es por qué demonios no lanzaron en esa última jugada a zona de notación. Eso es lo único que yo podría llegar a criticarle porque... A ver, los castigos de la línea ofensiva no son culpa de Prescott ni tampoco de su conteo. Fueron desaciertos de su línea. Como fueron desaciertos de la línea defensiva de Philadelphia y de la secundaria de Philadelphia, ponerlos en esa situación apremiante. El partido estaba resuelto hasta que Dallas aprovecha todos sus tiempos fuera, frena a Philadelphia y ahí por poco les arrebatan el partido. Sí, se quedan cortos. Justamente en ese pase final se quedan cortos y no logran capitalizar. Pero me parece que de las actuaciones de Dallas ha sido lo mejorcito que hemos visto en la temporada, más allá de la derrota. Pero bueno, rápidamente nos queda poco tiempo, pero para platicar acerca del partido domingo por la noche, los Bills de Búfalo visitando a los Bengals de Cincinnati. Unos Bengals que lo hemos platicado durante toda la temporada iniciaron mal la lesión de Joe Burrow. Parece ser que ya no es un issue, ya no es un problema. Empiezan a mejorar, empiezan a tener su mejor versión tanto ofensiva como defensivamente. Y ojo, yo pongo aquí entredicho el tema de Sean McDermott. Se le están acabando los bonos en Dallas, perdón, en Búfalo, porque están perdiendo contra todos los candidatos naturales a llegar al Super Bowl en su conferencia. Y si no puedes ganarle a ellos, olvídate lo que puedas hacer en la nacional. Los Bills pierden partidos de prime time, los importantes y eso me parece que sí ponen entredicho todo el trabajo que está teniendo Bills desde hace unos años. ¿Qué opinan ustedes al respecto? A ver, vamos por partes. Primero, lo de Cincinnati, este resurgir que viene de la mano de Burrow principalmente. Joe Burrow juega casi perfecto en este duelo. Segundo, Hamlin regresó al lugar donde le cambia la vida. Lo recibe Cincinnati, lo recibe la jungla, con un reconocimiento, sin importar el jersey que tú traigas puesto, que honestamente debe llamar la atención de forma positiva. Eso por un lado. Sí, más allá de si jugó o no jugó. Sí, exactamente. Me parece que el que pueda haber entrado caminando al estadio... Estuviste a punto de morir, te estás vivo y estás aquí, aplaudimos tu resiliencia. Yo lo leo así. Ahora, ya el partido. ¿Qué es lo que pasa con los Bills de Búfalo? Que honestamente los Bills al inicio de la temporada regular eran candidatos para llegar al Super Bowl por calidad de roster. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a Sean McDermott? Cuando se acuerde que debe correr porque ha vuelto unidimensional a los Bills y es facilísimo defender ahora contra los Bills porque sabes que no van a correr y que su primera lectura siempre va a ser Estefón Dix, te hace la mitad de la chamba. Kate Davis, cero recepciones, cero yardas. Lo tengo que banquear también. Honestamente, cuando se acuerden que tienen... porque aparte tienen un buen corredor, que es lo más frustrante. Si no tuvieras cómo, como fue el caso de los tejanos de Houston que no tenían pateador, pues sí, no patees, cuállate todo. Métale que sea. Y aún así ganaron, ¿eh? Lo de CJ Sprout, mi respeto. Y lo de CJ Sprout, CJ Sprout tiene récord de novato con esas 470 yardas mejor que el que ustedes me digan en la historia de la NFL. Ojo ahí, ¿eh? Inclusive Salones de la Fama, el mejor. ¿Cuál les parece esto? Compraremos a CJ Sprout contra Piquet. Sprout tiene más pases de anotación esta temporada de novato que Piquet con los aceros de Pizzle, pero bueno. Rating de pase, 147.8, el mejor en un solo partido para un novato. En toda la historia de la NFL. 450 también por pase en un solo partido y convirtió en el sexto jugador en la historia de la NFL en lograr 450 yardas o más en un solo partido y cinco pases de touchdown. ¡Guau! Rendimiento histórico, ¿eh? Sí, y fue divertido verlos jugar, honestamente. Pero bueno, regresamos al punto de los Bills. Cuando se acuerden cómo correr va a ser mucho más entretenido y va a ser más fácil que evitar que Josh Allen vaya y se estrelle contra muros jugada tras jugada. Porque eso, honestamente, lo único que va a hacer, se les lesiona a Josh Allen, se acaba su temporada. Ahorita están en esa etapa difícil donde tienen que identificar qué es lo que nos van a estar haciendo. Maldita sea, corran. Ya lo identificaron. Corran. Y después de eso, los Bills van a pasar a playoffs. Y agárrense. Ahí van a estar. Pero lo que sí es preocupante para aquellos que piensen en playoffs es que Cincinnati va a estar en postemporada y Cincinnati ya demostró que puede ganar fuera de la ventaja de ser local y llegar a finales de conferencia americana. No, no. Y le ha demostrado que puede pelearle a Kansas City, ¿no? Estos Bengals. No, es la kriptonita de Kansas City. Sí, sí, sí. Estos Bengals. La neta, Josh Allen no pudo en el duelo directo contra Joe Burrow. Y cuando hay duelo directo, Kansas City contra Bengals. Ay, Dios mío. La estadística está en favor de los Bengals. Pero bueno, eso es con lo que yo me quedé. Bueno, los Bills siguen iniciando lento los partidos. Y creo que ya lo habíamos mencionado en este podcast. No es que no tengan la capacidad de reponerse, pero en contra de algunos equipos no te alcanza una segunda mitad buena o una segunda mitad decente, aunque tengas los jugadores que tengas, para reponerte al partido. Al principio parecía que iba a ser un duelo de muchísimos puntos. Hubo tres touchdowns en las primeras tres posiciones del partido, pero luego cae sobre todo el equipo de los Bills de Búfalo. Ante un equipo de los Bengals apoyado en Joe Burrow, que sigue demostrando que está de regreso, que esa lesión de pantorrilla ya quedó atrás, con todo ayuda a mano ensangrentada, no fue suficiente para detenerlo. Incluso no estuvieron al 100% sus receptores, que fue Tyler Boyd y Jamar Chase, que pudieron tener recepciones muy buenas en la primera mitad, pero soltaron el balón y se tuvo que apoyar en Irv Smith y Drew Sample, que son sus alas cerradas. También es un equipo que tiene muchas armas, si no está al 100% uno de tus jugadores principales en un partido, hay otros que pueden suplir ese rendimiento. Y bueno, al final Josh Allen no es suficiente lo que está haciendo. Tuvo un buen juego, pero para mí tiene que ser un poco más líder, que empujar más al equipo. Entregas de balón, ¿no? Hay que cuidar más el oboide. Ese ha sido uno de los factores a considerar para los Bills de Búfalo esta temporada. Y ahora que los Bengals le peguen así a los Bills en pleno mes de noviembre, me parece que es una señal interesante para lo que se viene adelante. No hablamos de sus dos de Chicago, cuando por fin jugaron bien. No, no, evidentemente la próxima. Cuando por fin jugaron bien. Algo trae contra Gabriel Martínez. Muy bien. Demente no vamos a hablar de ellos, pero felicidades, Gabo. Me da mucho gusto, en verdad. Jugó bien tu equipo, la neta. Y esto es sorprendente. Hay mucho que decir. Cuatro entregas de balón. Imagínate, imagínate cómo jugaban antes. Imagínate. Pero bueno, muchachos, ¿qué les parece? Arrancamos con la dinámica prácticamente de mitad de temporada, cuando empezamos a llegar ya a cierta etapa del calendario donde se empiezan a divisar algunas cuestiones. Pido tiempo fuera. Dilo, Lalo Ruiz. Tiempo fuera. Dígalo. Antes de llegar a esta dinámica, porque hay que aventarnos y ahondarnos como se debe. Sí, señor. Partidos que no hemos tocado y que deben tener mención. Lalo, Lalo, él dirige, él dirige. Lalo, por favor, adelante. Por favor, cuéntanos. La neta, no puedo creer que no toquemos el tema de los vikingos de Minnesota. Sí, sí, lo de Dobbs es increíble. Porque George Dobbs, literal, a media semana le dijeron, vas a dejar a Arizona, te me vas a Minnesota. Ah, bueno, oye, este se llama Juan, este, no, eso para después. Ahorita voy llegando. Ok. Voy, vas para adentro. No conozco a nadie. No entrenaba un solo snap. Pues órale, va, juegue. Arranca ahí dos, dos. Y de repente se conecta, pase de anotación, acarreo para llevar a las diagonales. Sí, sí, sí. Buenas lecturas. Repito, sin entrenar una sola vez con sus compañeros, o sus ahora compañeros de equipo. No, no, es un buen coreback, lo ha demostrado. Y también en ese mismo partido salieron los jugadores con una playera en apoyo a Kirk Cousins, después de la lesión que lo va a mermar el resto de la temporada, que eso me parece extraordinario. Segundo, lo de los texanos. Los texanos ya tienen mejor récord que la temporada pasada y es fenomenal. Tanto texanos como Panteras apostaron primera selección y segunda selección y es totalmente y diametralmente distinto el resultado entre uno y otro. Los texanos ganaron. Ay, Dios mío, qué cosa. Sí, 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 ¿no? Hasta veíamos a Baker Mayfield decir, pues ya, ¿qué hacemos? No, no, se hizo lo que eso pudo, pero fue un partidazo, ¿eh? Muchos no esperaban algo ahí de Tampa contra Texans y te ganaron un gran partido. Y lo que venías mencionando, Deder Ogobunwale, que fue el corredor que terminó siendo pateador e incluso convirtió. Patadas de salida y mete gol de campo. Una locura. Lo hace bien el muchacho. Una locura. Sí, dice la producción. ¿Quién? A ver, que lo pronuncien ellos, ¿no? Oleñangwale. Una cosa así. Deder Ogobunwale. Ok. Ogobunwale. Ahí está. Bueno, fantástico. Ese es uno. Y el último, tus Pats. ¿Cómo no tocar el tema de tus Pats? ¿Pero para qué lo tocamos? Volvieron a perder, van contra los Washington Commanders y terminan cayendo a pedazos, hermano. Ok, bueno. No hay mucho que destacar. No hay mucho que destacar. Están en reconstrucción. Mira, yo creo que de aquí al final ya no hay nada que decir a los Pats, a menos que incomoden algunos de los equipos importantes y les compliquen los partidos. Pero bueno, vámonos con esta dinámica de mitad de temporada, si les parece. Los famosos NFL Owners, que son estos premios, reconocimientos que se le dan a los jugadores más importantes de la temporada. Podemos ir encaminando a lo que tenemos hasta el momento, estas nueve semanas de temporada regular. Pero vas a presentarlo como Kirk Cousins, al menos. O sea, vas a cantar, compa. Kirk Cousins. ¿No? 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 ¿Qué dice? Lalo, hasta el momento, Lalo. Hasta el momento, todo. ¿Qué es eso? No sé, la producción dice que luego te vas por las lianas, te sales por la tangencia. ¿Soy tarzano? Concrétate. Al parecer sí, güero. Concrétate a lo que ha ocurrido estas nueve semanas, por favor, muchachos. Vamos a arrancar, si les parece. A ver. Hasta el momento, para ustedes, quiero solo un candidato, ¿no? Quiero que me digan, es que este también podría o no. Estamos pronosticando, esto no es asegurar nada. Ahora, pues. ¿Quién sería el favorito de la conferencia americana? ¿Para qué? Para llegar al Super Bowl. Conferencia americana. Conferencia americana. Ojo, favorito no es lo mismo de quién pensamos que va a llegar. ¿Quién sería el favorito al día de hoy? Por favor. Es muy clara la pregunta, Gabriel. ¿Cansas? No como otras preguntas que hacen otros. El favorito es Kansas City. Tú también piensas que es Kansas City. Perfecto. ¿Quién sería el favorito al día de hoy en la conferencia nacional? Las Águilas de Filadelfia, Lalo Ruiz. Es correcto. Para mí es San Francisco. San Francisco. ¿Por qué con esta racha de malos resultados, Gabriel le justifica? ¿Hasta en el Bay tuvieron, regresaron al liderato? Usando el argumento que siempre utiliza Lalo para salir, es el momento perfecto para que llegue una mala racha de San Francisco porque tienen todavía la mitad de temporada para recuperarse, tienen nuevos jugadores, tienen un corredor que está top a lo largo de toda la temporada. Entonces, yo creo que también uno de los mejores entrenadores creo que van a llegar al Super Bowl. Van a pelear. Yo me quedo con el baile que está aprendiendo algo, por fin. Vale. ¿Qué sigue? Porque citó a Lalo Ruiz, ¿no? Dijo como dijo Lalo Ruiz. ¿Vas? ¿Y tú? No, para mí sí ahora una reedición del Super Bowl del año pasado. Chips contra Filadelfia. Hoy por hoy son los favoritos. Ok. Esperemos ver si cambian las cosas de aquí a mitad de temporada, pero al día de hoy así tenía que ser. Bueno, ¿qué les parece si platicamos acerca del jugador más valioso de la campaña al momento? El MVP, muchachos. ¿Pero cuál será el Super Bowl? ¡Tú, Atago Bailoa! Gabriel, ¿estás dirigiendo tú o estoy dirigiendo yo, hermano? Si no te cambio de lugar. Muchas gracias. Es que no es lo mismo favorito. Adelante, por favor, Eduardo Ruiz. ¡Tú, Atago Bailoa! Dios mío. O sea, quieren hacer de todo. Están en todos lados. Estos perdieron el piso. ¡Tú, Atago Bailoa! Ya te contesté tres veces, maldita sea. Gabriel. Lamar Jackson. ¿Por qué Lamar Jackson? Lo de Lalo lo entiendo. Yo quiero saber qué onda con Lamar. Porque, a ver, ya sabemos de lo que es capaz de hacer desde hace varias temporadas. Me parece que esta está siendo mucho más líder después de que le dieron ese contrato. Está teniendo mucho mejor manejo dentro de la bolsa. No le dieron nada. Él lo negoció junto a su mamá hasta el punto que tuvo que poner al lado su mamá. Muchos lo criticaron. Bueno, el caso es que tiene la lana que quiere y está jugando muy bien. Está utilizando la bolsa de manera perfecta. Está distribuyendo bien la pelota. Está siendo muy preciso en sus pases. Está demostrando... Pero lo que ha hecho desde su inicio en la NFL, ¿no? O sea, yo no he visto algo espectacular. Antes lo ponían como un corredor... Es más inteligente. Ha madurado. Lo voy a ayudar. ¿Tiene coordinador ofensivo nuevo? No necesito que me ayudes. Esta temporada y le está yendo extraordinario. Que no te metas en tu respuesta. Bueno, entonces sigue con opiniones. No tengo datos. Dale, pues. Bueno, yo me quedo con Lalo Ruiz. La neta, hoy por hoy me parece que es tú, Atongo Bailoa, el jugador más valioso, el más importante. Ha revolucionado el estatus de los delfines de Miami y me parece que hoy por hoy tendría que ser el reconocido como jugador más valioso a semana nueve. Es hasta hoy. A semana nueve. Ok. Vámonos con otros temas, muchachos. Independientemente de la situación, que puede ser el mismo, ¿eh? Ofensivo del año. Jugador ofensivo del año hasta semana número nueve. Voy a empezar con Gabriel Martínez ahora. Christian McCaffrey. ¿Por qué? Porque lidera en yardas, lidera en touchdowns. Es el equipo que le ha cambiado totalmente la cara a una ofensiva de San Francisco, que le faltaba algo con la llegada de Christian McCaffrey. Fue espectacular lo que ha hecho desde la temporada pasada y lo confirma en esta campaña. Estás sano y me parece que va a ser el hombre más importante en la ofensiva de un equipo de esa conferencia. Claro, Ruiz. Yo nada más quiero saber ahí por qué no aventaste el dinero de frente como lo hiciste con Lamar. O sea, misma versión. No es como que lo haga de compas, ¿eh? San Francisco empeñó todo para que esté jugando ahí y está dando resultados. Y en un rol protagónico. Sí, sí, pero bueno. Yo nada más digo que en su línea de pensamiento primero aventó a Lallán y luego a Lamar y aquí no mencionó nada. Pero eso nunca fue un tema con Christian McCaffrey. Sí, fue con Lamar. Yo voy con A.J. Brown. ¿Por qué? A.J. Brown porque tiene el récord en la historia de este deporte. En la historia de este deporte. ¿Pero estamos hablando de la historia o del año? A ver. Yo me pregunto. Reflexión. A ver, pausa, pausa. Sí, sí, desmenuza. Estamos a mitad de temporada. El mejor receptor a mitad de temporada ahorita se llama A.J. Brown. Difiero. Me da igual que difieras o no. Se llama A.J. Brown. Entonces, ¿a quién le doy el premio? Por una temporada endiabladamente fantástica a A.J. Brown. Ok. Ofensivo del año, A.J. Brown. Ofensivo del año. Siendo objetivos, ¿no, Lalo Ruiz? Quitándonos los jerseys. Por números, sí. Muy bien, perfecto. Yo voy a diferir contigo, Lalo, y también voy a ir con un receptor, pero para mí, hoy por hoy, el que mejor está jugando en la posición, aunque no ha tenido los reflectores y no mucha gente lo está destacando, es Stephon Dix. Mayor cantidad de yardas en la temporada, mayor cantidad de recepciones. Tal vez en el tema de Todd Johnson, zona roja ha sido muy distinto, pero para mí, al día de hoy, este señor, con la salida de Justin Jefferson por lesión hasta el momento, se ha llevado el título hoy por hoy, para mí, del mejor receptor de la NFL, aunque no haga su recepción. Profesor, profesor de chinos. Es espectacular, señor. A ver, ¿cuál es el principal criterio para otorgar un reconocimiento ofensivo? ¿Cuál es el primero? Pues que tengas números, ¿no? Que tengas estadísticas. Este payaso, pues que juegues. Pues sí, no sea payaso, pero el primer concepto es anotaciones. Que son importantes, pero no son lo más importante, Lalo. No, 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 primer concepto. Porque sí, para llegar al touchdown tienes que recorrer 100 yardas para llegar al otro lado. Primer concepto se llama touchdowns por default. O sea, entonces para ti es mejor un jugador que solo juega en zona roja que un jugador que se echa todo el partido y se echa 35, 40 snaps bajo tu premisa. Esto se llama eficientizar. Por eso, bajo tu premisa. Entonces, el que juega solamente en zona roja es todavía mejor. Eficientizar. Y la otra es, J. Brown no solamente juega en zona roja. No, 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 eso es punto y aparte. Pero bueno, ya me cansé de defender lo indefendible porque tengo razón. Muy bien, ¿qué opinan ustedes? Platíquenos ahí en plataformas digitales. Pues si ya hablamos del ofensivo del año, hablemos del jugador defensivo del año. ¿Les parece? Adelante, muchachos. Por favor. Este va a estar difícil, pero toda mi mente me lleva en este momento a Cleveland. Claro que sí. Y de repente dices, Cleveland, sí, aguanten. A Cleveland. Sí, sí, y es claro, no hay debate. Por cierto, en Yoku, segunda semana consecutiva, anotando bien, David, en Yoku. Ahora, eso era parte. Hablando de Brown. Eso era parte. Ahora, Miles Garrett, punto. Y lo que le faltaba a Miles Garrett lo tuvimos en esta semana, que era no provocar el fútbol, sino recoger el baloncito. Y esta semana ya lo tuvimos. Es un fenómeno, por más que lo vean Mamey y que le hagan pruebas antidoping después, pero es Prado porque no se mete nada, o al menos nada que sea ilegal, de acuerdo a la línea. Nada que salga en los estudios. Nada que sea ilegal, de acuerdo a los estándares de la liga, pero es un fenómeno. Gabriel, ¿estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo, pero quise poner las cosas un poco más interesantes y yo me voy a ir con Dexter Lawrence, de los Gigantes de Nueva York. ¿Qué? Como defensivo del año, un equipo perdedor. Cuéntanos, por favor. Me parece que ha tenido una temporada espectacular. Las cifras de presión que tiene son absurdas. Nadie, no las tiene ni Obama. Segundo criterio. Muy bien, me gusta la referencia. Misma pregunta que le hice a Pablo, te lo hago a ti. Sí, cuando tú piensas en defensivos del año, el primer criterio son capturas, el segundo son presiones. Sí, pero... Por capturas ya tu chavo, adiós. Tiene tres capturas en esta temporada, seguramente, yo creo que va a cerrar la temporada con varias más capturas. No estoy diciendo que esté mal, pero el mejor de la temporada. Yo creo que va a cerrarla con más capturas, pero también hay que tomar en cuenta su posición. Este es un tacle nariz y la injerencia que tiene sobre varias áreas del juego, incluyendo el juego aéreo, es impactante. A mí, la verdad, me ha encantado lo que ha hecho Dexter Lawrence. Bien, pues ahí está su candidato. Yo, muchachos, me voy a quedar, me quedo con Miles Garrett, pero si nos ponemos a debatir, me parece que el que más se acerca hoy por hoy es TJ Watt, quien podría ser también un candidato natural a llevarse el defensivo del año. Tiene la misma cantidad de capturas de coreback que Miles Garrett, pero en la posición de linebacker, Lalo Ruiz, que tú sabes que también tiene sus asegúnes. Entonces, si hay un debate, me parece que será entre estos dos. Capturas sin casco, así por favor. Capturas sin casco esta semana también, dejando el físico en la cancha, como debe ser, y un líder anímico dentro y fuera, para mí es el candidato perfecto para llevarse defensivo del año. No me presione. Muy bien, perfecto, muchachos. Les regalamos tiempo porque los amamos, Carl Jr. A mí me dijeron que no teníamos límite, así es que vámonos para adelante, muchachos. Yo no conozco límites, no hay que quedar. Así es que, ¿qué los límites? A ver, venga. Si nunca en mi vida tuve límites, ¿qué voy a estar teniendo ahorita? Bueno, muchachos, vamos rápidamente. Novato del año. ¿Cómo ven? Hasta la semana número 9 de la NFL. Está bien difícil. Está fácil. Está bien, está bien fácil. Es sarcasmo, es sarcasmo. Está entre Pucanacua y CJ Sprout. No, 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 si es que dar uno, Eduardo, por favor. Está entre... Uno, uno. Hay que hacerlo más fácil. Uno. Es una liga de core más. CJ Sprout. Muy bien, CJ Sprout. Después de lo que hizo el fin de semana. Yo puse a Pucanacua, pero creo que en la segunda mitad de la temporada pueden resurgir nombres como Villan Robinson o Jamil Gibbs. Ok, interesante. Muy bien. Yo creo que estamos en esas líneas. Y yo voy a dar el comentario impopular, muchachos, porque nunca nadie reconoce a mis salas cerradas, de verdad. Y lo que está haciendo Sam Laporta con el equipo de los Leones de Detroit, mis respetos. O sea, está empezando a construir una carrera exitosa en la NFL y las estadísticas lo ponen en la línea de tratar de conseguir la mejor temporada de un novato a la cerrada en la historia de la NFL. O sea, hablando de los Leones de Detroit, ¿lo pones primero que a Jamil Gibbs? Sí, sí, hoy por hoy sí. Ok. Hoy por hoy yo pongo a Laporta como uno de los favoritos, porque tal vez no es la posición más flashy de la NFL, pero me gusta hacer este polémico comentario dentro del mes. Sigue andando misa, es una liga de Corey Bucks. Sí, sí, señor Strauss, hoy por hoy tendría que estar ahí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, entrenador del año, muchachos, ya que andan con mucha velocidad. Cuéntenos. ¿Qué? Nadie. Ok. No, no, McDaniels. Mike McDaniels. McDaniels, te amo. Qué copión, la luz. Qué copión. Yo no he visto nada, lo que trinta yo no es el teléfono. Pero bueno, en fin, sí, McDaniels, la neta lo que está haciendo con Miami, lo que pudo hacer en un segundo año de trabajo y cómo le ha cambiado el rostro a la ofensiva y a la defensa de Miami, espectacular, independientemente de si le vaya a usted o no a Miami, es una locura porque es sangre nueva, porque tiene ciertas cosas de Kyle Shanahan, tiene ciertas, literal es una receta hecha para, en fin, me quedo con él. Cabo. Yo me voy a ir con Dan Campbell. Ok. Sí, me parece que ha crecido muchísimo esta temporada y cayó a todas esas bocas que decían que era un motivador más en la NFL. Creo que su gestión dentro del equipo y dentro del vestidor sigue siendo espectacular. Las últimas dos semanas, pero tiene toda la razón. Sí, pero ya demostró que no es un hombre que solo puede llorar en conferencias de prensa y... No, ella también pone a la niña al lado, es inteligente, es igual que si ella le pone a la niña al lado. Entonces, la verdad me encanta lo que ha hecho con los Detroit Lions, que yo creo que, que además, dicho sea de paso, son mi caballo negro para llegar a... Ah, eso no existe, cállese. Aprovechando que ya está aquí, sí, exactamente. Pero bueno, interesante lo que dices rápidamente, voy a secundarte, Lalo Ruiz, para mí, y me voy a fijar en el tema mediático, porque a la NFL le encanta ver a Mike McDaniels. Correr en todos lados, correr, hablar, reflexionar, sus imágenes, cuando era balonero, cuando estaba en el equipo de Denver, para mí es el head coach del que más se ha hablado en estas nueve semanas. Y además... Alguien está viendo la historia de Vidal. Viene a comer, es real, es real. Y además viene acompañado de grandes resultados. ¿Y sabes qué? Para mí, hoy por hoy, así es. Dice, ya se enojó el güero, vámonos, mira, para que te encontriste el güero. No te enojes, güero, no te enojes, es lunes. La historia del padrastro, y esto sí es en serio, nos vamos a convertir en ventaneando. La historia del padrastro, del entrenador en jefe de los Delfines de Miami, es gracias al entrenador de los Delfines de Miami, porque era recogebalones en los campamentos de Denver cuando era chamaco, pierde una gorra porque estaba recolectando memorabilia, y después un señor muy amable, cuando se da cuenta que pierde la gorra y estaba inconsolable, va y le regala la misma condenada gorra que perdió. Luego se le presenta a su mamá, le gusta a su mamá, y se vuelve su padrastro. Y se armó, y se armó. Rápidamente, ¿saben por qué no puse a Mike McDaniel? ¿Por qué ha perdido contra los tres mejores equipos que ha enfrentado? ¿Y eso qué? A mí, Jorge, tienes tus argumentos. Bueno, pues ahí está, muchachos, rapidísimo, nos vamos a ir con el último tema, antes de que el güero se nos vuelva loco y se arranquen las greñas. ¿Ya está, pelo? Es el más fácil de todos. El más fácil de todos, el regreso del año, de Comeback of the Year, para muchos la categoría más destacada y más emocionante de toda la liga. Adelante, muchachos. Creo que vamos a estar de acuerdo y en el mismo canal, por favor. A ver, a la de tres, todos decimos a nuestro candidato. Espera, ¿ya lo tienes, Lalo? Muy bien, ¿ya lo tienes, Gabriel? Sí. Muy bien. Una, dos, tres. Tú a Tongo Bailoa. ¡Me encanta que nadie está de acuerdo! No, no, no. ¡Cállate, por favor! A ver, cuando tú estés a punto de morirte, vivas, regreses, entrenes y se hace una historia de éxito y próximamente un largometraje, él va a ser el regreso del año. Por muchos factores alrededor, engloba todo lo necesario para que en esta práctica deportiva, que es un problema real en la Unión Americana, donde cada vez menos padres están permitiendo la práctica de este deporte, por todos los riesgos que conlleva, una historia de éxito y que cree clínicas y que regrese al lugar donde le tendieron la mano. Hay muchos factores que engloban. Sí, el storytelling está perfecto, ¿no? O sea, literal, no sé, hay otra forma de resumirlo más que el storytelling de la NFL. Y eso es lo que quiere destacar la NFL en estos casos. Justo. Me encanta lo que dicen románticos. Está bien, yo vuelvo a poner polémica. Después del, ojo, hablando de temas políticos y mediáticos, conmociones cerebrales. Tú a Tongo Bailoa tuvo este problema el año pasado, tuvo que abandonar prematuramente la campaña y también es un tema en el cual le han puesto ojo los de la NFL. Pero no van a querer poner más ahí el dedo en la llave. No, al contrario, viene de regreso demostrando que pueden mantener la integridad física de los futbolistas dentro de la NFL. Pero eso lo vas a saber hasta dentro de 30 años. Ese es mi candidato. No lo sé, Rick. Por números, por estadísticas, por regreso del año, ahí está tú a Tongo Bailoa. Ya va contra la barba, ¿qué sigue? Ya va contra la barba, ¿qué barba sí tiene? ¿Qué sigue? No sigue nada Lalo Ruiz, más que despedirnos y agradecernos a todos ustedes que nos hayan acompañado en una edición más de nuestro podcast del Ritual. Recuerden, tenemos programa todos los lunes a las 5 de la tarde en plataformas digitales Rituales Resumen. Además, vamos a aprovechar hoy, lunes, no importa cuándo esté escuchando usted el podcast, se estrena en caliente en plataformas digitales también, para que usted no se lo pierda, 8.30 de la noche, todos los lunes. Hoy viene Hugo Sánchez, muchachos, ¿no? Para que lo podamos disfrutar. Un poquito de lo que tendremos en la barra de Azteca Deportes. Se ve que alguien tuvo una plática con el director del área y le dijo, no digas que hoy estrenamos programa. Conozco mi labor, Lalo Ruiz. No, y también regresa el viernes botanero en tu barrio, así que ya sí vamos a echarlo. Próximamente, próximamente. Sí, sí, ¿sabes qué llamábamos? Yo hablo de lo de hoy, Lalo Ruiz. Bueno, pero de lo de hoy también lo esperamos a las 5 de la tarde, el ritual resumen, por supuesto. Ahí está, pues muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos, nos escuchamos a la próxima. A nombre de Gabriel Martínez, Eduardo Ruiz, Pablo Ruiz, Andrea Sola, que no está presente, le mandamos un gran abrazo, nos despedimos. ¿Cuál de estas es la que me puedo llevar? Yo me echo unas papitas, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.